Mi adolescencia no ha sido normal. Este tipo que veis con pinta de aventurero es fotógrafo y aparte de todo eso, es mi padre. Me contó que viajaríamos por todo el mundo. Lo que él quizá no sabía es que aquella aventura me marcaría para siempre. Se está poniendo para tocar. Se está comiendo el cocodrilo. Es un walcan. Gracias.